Música Bienvenidos a Valores Empresariales, el programa que te permitirá identificar aquellos valores para tener éxito en el mundo de los negocios. Hoy tenemos un tema muy especial y es las empresas familiares. Y nadie mejor para hablarnos de empresas familiares que un gerente de una empresa familiar. A Gonzalo Arango, quien es el gerente de Cargranel. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo has estado? Cargranel, sí, Giovanni. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti y a Federico por haberme invitado. Me parece una oportunidad muy buena y vamos a tratar de hacer un momento como ameno y divertido y que aproveche para tener un poquito de conocimiento también para la gente. Claro que sí, Gonzalo. Bienvenido una vez más. Empecemos por lo básico, Gonzalo. Primero hablemos de qué es Cargranel. Tú eres el gerente de esa empresa familiar. Sí, señor. ¿Qué es Cargranel? Cargranel es una empresa de transporte de carga terrestre intermunicipal. Operamos en todo el país, desde los puertos más importantes a principales ciudades. Nuestro trabajo es, yo creo que más que el transporte, la logística y lo que hay tras eso. Detrás de cada operación de transporte hay una preparación, hay unos tiempos, una operación muy importante que se debe hacer antes de cargar el camión, que es la parte donde el cliente se da cuenta. Ese es el momento de la verdad, donde llega el camión a tu planta y vas a poner en él la mercancía y le vas a decir, te esperan en Cartagena. Va a ser una preparación muy importante y la empresa debe estar logísticamente organizada para poder prestar un buen servicio. Ok. Gonzalo, ¿y cuánto hace que estás de gerente? Háblanos un poco de eso. ¿Cómo va a llegarse a la gerencia? Yo llegué a la gerencia de Cargranel, digamos no a la gerencia, yo llegué a trabajar con mi padre que era el fundador de la empresa. Cargranel inicia en el año 88 y va desarrollando temas de transporte terrestre todo el tiempo, hasta el año 96, donde generan una sociedad con otra empresa y así se hace un poco alejada de la familia. La empresa, pues mi padre termina trabajando en la empresa, pero es una empresa que ya no es solamente propiedad de la familia, sino que hay otros accionistas, unas juntas directivas y se aleja un poquito de la familia. Total, yo, que tengo dos hermanas, de alguna forma también nos alejamos de ella y del trabajo en ella, pues, junto con mi padre. Luego, en el 2001, se toma la decisión de salir de esa sociedad y empezar a gestionar una nueva empresa con un nuevo enfoque, con una orientación diferente a lo que se le había dado hasta el momento y me invita a trabajar en ella. Yo para el momento trabajaba en una industria tabacalera de aquí de Medellín y estaba muy joven, tenía 22 años. Entonces, él me invita a trabajar allá y me pareció una muy buena oportunidad de crear empresa, de meternos un poquito en el empresarismo, tener esa gran oportunidad y así llegué a Cargranel. Trabajé con él desde ahí. Gonzalo, en el tema de las empresas familiares hay muchos mitos, por supuesto, y también hay muchas realidades que solamente la persona que ha vivido la experiencia puede constatar si el mito es real o no. ¿Qué oportunidades reales hay en el hecho de estar en una empresa familiar y qué inconvenientes y dificultades hay de estar en una empresa como esa? Bueno, Giovanni, yo creo que la empresa familiar tiene unas grandes ventajas porque funciona como con dos motores, son dos corazones trabajando en el mismo sentido. Uno es la empresa como tal y los negocios y el otro va a ser la familia. La inercia que le da a la familia, las conversaciones familiares, la motivación personal por tú sacar a tu familia adelante y volverles ese sueño realidad, se vuelve un motivador adicional. Pero como todos los motores, pues, tienen sus problemas. Cualquier cosa que tenga dos motores va a tener dos oportunidades de presentar fallas o de tener algún problema en uno de los motores. Entonces, tenemos dos motores, pero tenemos que tener los dos motores muy bien sincronizados para que las dos fuerzas caminen hacia el mismo destino. Esa es la gran oportunidad que tiene la empresa familiar. Y los problemas, básicamente, consisten en poder equilibrar las dos cosas, la empresa como tal y la familia. Que las dos tengan el acceso a sus objetivos, que la empresa desarrolle bien su tema económico y que la familia, pues, logre una muy buena interrelación, logren sus objetivos personales y profesionales, que pueden, además, estar aislados de la empresa. Y eso, en muchas empresas de familia no se acepta bien. Que algún hijo diga, no, no me interesa trabajar en la empresa o yo quiero ser músico. Bueno, y eso es muy importante. Yo creo que, además, la empresa familiar debe contribuir y fortalecer esos propósitos de sus socios, sus accionistas y las personas de la familia. Ok, Gonzalo. Me imagino que, ¿en cuántos años lleva la empresa? Muchos años, por supuesto. La empresa, sí, la empresa, pues, sí, antes tenía otras razones sociales, pero esta, Cargranel como tal, tiene desde el 88, 26 años. Bueno, en esos 26 años, asumo, han habido momentos difíciles, también momentos bonitos, como todo proceso. ¿Qué es más complicado, Gonzalo? ¿Los momentos de auge o los momentos de dificultad? ¿En qué momento, qué es lo más complicado en una empresa familiar en esos dos escenarios? Muy bien, Giovanni. Yo creo que todas las empresas, pues, cruzan momentos difíciles, crisis, pasan temas de economías duras y complicadas. En los momentos de crisis de las empresas hay un norte muy claro y es salir de la crisis. Y uno, para salir de la crisis, pues, lee ciertos factores del mercado, tiene unos estados financieros que le dan unas características específicas y le van a mostrar qué es lo que necesita la empresa. En los momentos de crisis, el norte es muy claro. Y es más fácil mostrarle a todo el mundo el camino y decirle, por ahí es, vamos a lograr estos objetivos y vamos a trascender de la crisis. Los momentos de éxito son más difíciles porque la lectura del panorama es más complejo. Tú no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer para mantener el éxito. Simplemente trabajar, crear nuevas cosas, mantener la función de la empresa rodando. Siempre va a ser un poquito más complicado leer en momentos de éxito cómo mantener el éxito y gerenciar en momentos de éxito que en momentos de crisis. Gonzalo, esa parte me parece fundamental y me gustaría muchísimo que me la ampliaras ahorita después de un breve corte comercial, ¿te parece? Claro que sí. Ok, ya regresamos a valores empresariales. Gracias. 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 Gracias.